de 21 años ha fallecido y cuatro personas han resultado heridas esta madrugada tras un tiroteo y una reyerta con armas blancas que la que hay mi gente del youtube clan sean bienvenidos una vez más a este segmento el cual denominamos la fuente que no es de boca nuevo formato de la fuente nuevos cambios sabe que tenemos una noticia muy importante que brindarle al pueblo dominicano ya que comenzó a circular una información donde dice que un muerto y cuatro heridos luego de terminar una fiesta de roche rd en madrid españa increíble señores esto sucedió en una un evento de estos que está haciendo roche por europa una gira bastante exitosa y yo creo que una gira la gira más como más aclamada y más sonada no nunca se había visto esto como que desde cuando el lapis que tú sabes que eso era un fenómeno que la gente salga del país no se veía como esta esta vaina así por una fiebre locales abarrotado sí y de lo normal gracias afortunada esta noticia desafortunada creo que le bajó un poco el vaina tú me entiendes lo que es el espectáculo que da roche en vivo no creo porque la noticia yo la vi la noticia de españa y no se centraron tanto en el artista que estaba tocando esa noche no sé si hubiese sido aquí la noticia me lo ponen de portada y con una no mencionaron a roche solo dijeron una fiesta pero el informe lo que dice es un muerto tras un tiroteo en la discoteca caña brava de fuente fuentebrada el tiroteo se produjo a las 6 y 15 de la mañana el fallecido es un joven de 21 años de edad que ha recibido un disparo en la cabeza y un corte en la cara producido al parecer por un machete el asesinato había sido junto a unos amigos a un corsi en un concierto del conocido artista dominicano roche rd el hecho ocurrió luego de que terminó de cantar el rapero según reporta la policía local hay además otros cuatro heridos de carácter leve se trata de un joven de 31 años de edad con herida de bala en el hombro que fue trasladado a un hospital los otros heridos han sido jóvenes de 18 años que han sido trasladados a los hospitales de allá mismo de fuentebrada uno por arma de fuego en un brazo y contusiones en la cabeza dice aquí otro cortes en la cabeza y en la mano con armas blancas increíbles se fue un juidero que se armó luego de la fiesta hay que recalcar también de que ya roche había terminado de cantar luego de la fiesta y gracias a dios que fue después porque no sé que roche que tiene sus problemitas legales de una vez tú sabes cómo es con altitud urbano y algo hay que que hay que resaltar ahí que el más viejo de los implicados 22 años oye los menores haciendo desacato y delincuencia en todas partes uno no puede decir ya que es fruto de la pobreza porque es un país más o menos hay pobreza ya eso es sí pero tú sabes que está mejor que aquí clase media clase media de aquí son ellos que en esos países es más frecuente las gangas ya no es cuestión de que de que no hay empleo eso es estupidez mierda que tienen el caco y a mi gente así andan las redes sociales y así está el movimiento urbano deje abajo su comentario acerca de todo esto pero no sé la situación esperemos que que no sé dime tú qué peor puede pasar de ahí no y que también ya roche acaba de llegar al país y rápidamente lo primero que hizo roche fue ir a cumplir y afirmar que también hay que tener eso claro porque se atreven a hacerle un lío nada más por no le dieron como tres meses creo que fue un año por por no ir a afirmar una vez entonces yo te bien por él siendo responsable manténganse activos en las redes sociales youtube clan is back vamos allá pero no como dos no mal de vuelta de verdad no como dos no mal no como dos no mal got it